Existen muchas razones por las que puedes decidirte a tomar unos días libres. Por ejemplo, salir de la rutina, conocer nuevas culturas o simplemente obtener un buen descanso. Y aunque no lo creas, aquí en Arcos Bosques tienes todo para pasarla increíble. Esto es Canal Arcos Live y yo Paulina seré tu guía de turistas en esta nueva aventura. Cuando piensas en salir de la rutina, la primera gran decisión es cuál será el lugar ideal para tus ansiadas vacaciones, aun cuando sea por un par de días. Seguramente deseas estar en un lugar donde haya mucha aventura, zonas de descanso, buena comida, mucho shopping y por supuesto, libre de moscos e insectos. Pues alégrate, ese lugar de ensueño sí existe y está aquí, en Arcos Bosques. Con un vanguardista diseño donde el lujo y el confort se perciben por todas partes, Life Aqua Mexico City es una espléndida opción de hospedaje en la imponente Ciudad de México. Mi recomendación al viajar es, no escatimes al elegir el hotel donde vas a trabajar al mismo tiempo que te vas a dar unos minutos de descanso. El confort, la ubicación y el trato son fundamentales y el hotel Life Aqua es como llegar a un paraíso. Desde el momento en que llegas, percibes la moderna decoración, donde cada pequeño detalle destila elegancia. Si tu deseo es descansar y sentirte como si estuvieras de vacaciones mientras estás trabajando, el hotel Life Aqua es el destino que buscas. Encontrarás servicios como un maravilloso spa, un gimnasio, restaurante con cocina mexicana gourmet y una cafetería terraza padrísima. Y no te preocupes por todos los pendientes de la oficina. En el hotel Life Aqua encuentras el centro de negocios con servicios secretariales. Pero lo mejor está por venir, pues prácticamente tendrás a tu alcance las tiendas de ropa y de tecnología que encontrarías en las mejores ciudades del mundo. Es como hacer un viaje por Nueva York o Miami. Definitivamente solo necesitamos un poco de creatividad para hacer y disfrutar aventuras diferentes. Unas pequeñas vacaciones en el hotel Life Aqua nunca las olvidarás. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Soy Paulina y te espero en el próximo programa de Canal Arcos Life. ¡Gracias!